En este vídeo vamos a ver cómo podemos editar la plantilla de evaluación Pregunta si no modelo 2 y con la posibilidad de envío por correo recuerden que pueden acceder a las plantillas a través de esta dirección que se ve en la parte superior izquierda allí vamos a ver la plantilla cómo funciona un archivo pdf es este donde está toda la descripción que lo vamos a hacer en este vídeo y el archivo comprimido que es el que van a descargar y una vez descargado y descomprimido se van a encontrar con esta información 4 subcarpetas que no vamos a modificar y los archivos index y sino archivos html entonces empezamos por editar el archivo index recuerden que lo podemos hacer a través de el notepad más más que es una aplicación gratuita fácil de descargar de internet o a través de un blog de notas por ejemplo si yo lo abro con el notepad más más nos aparecería así o si lo hago con el blog de notas de esta manera la diferencia es que es más amigable o digamos en cuanto a presentación es mucho mejor el notepad más más luego nos vamos al final del archivo hasta que encontremos unos scripts lo mismo podemos hacer en el blog de notas observamos que aparece en uno de script aquí se resalta el notepad más más y estos son los textos que debemos modificar lo mismo ocurriría acá pero vamos a hacerlo con notas más más y una vez estemos al final del archivo vamos a subir hasta el primer script que es este donde podemos modificar la nota máxima y eso quiere decir que la escala de calificación que vamos a utilizar es de 0 a 5 recuerden que se pueden cambiar para la escala que ustedes están utilizando el tiempo el tiempo que va a durar la evaluación les voy a mostrar cómo la evaluación es así simplemente son cuatro afirmaciones que debemos decir a cuál a cuál de estos contenedores debe pertenecer por ejemplo mark zuckerberg es daltónico el fondo de facebook es azul porque es el color que puede distinguir mejor bueno debemos comenzar es digamos que sí en la mitología judeocristiana la manzana era el fruto del árbol prohibido maricuri y comer pescado japonés puede matarte si no está bien preparado ser bien que en este caso todas las hemos puesto en el contenedor que dice que esas afirmaciones son verdaderas pero continuamos acá que es observen que me demorado 12 segundos de esos 30 segundos que habíamos dispuesto acá como siempre recordarles que el tiempo es algo que debemos evaluar bien cuando estemos haciendo la prueba el tema en este caso es cultura general se escribe acá recordar que todos los textos que escribamos deben estar entre comillas simples por si no va a haber un va a haber una falla en la aplicación y luego o finalmente vienen los textos que son verdaderos las afirmaciones que son verdaderas que vamos a escribir siempre entre comillas simples cuántas afirmaciones las que las que queramos pero al menos que sean mínimo cuatro eso porque es posible que esas cuatro afirmaciones verdaderas el aplicativo que las escoge al azar estén en esta en este contenedor es nuevamente debe ser mínimo cuatro aquí habría cuatro con estas cuatro sería suficiente pero se recomienda tener más de cuatro incluso una buena cantidad porque el aplicativo escoge el azar entre las afirmaciones verdaderas y falsas que como vimos allá pueden ser todas verdaderas o todas falsas o una mezcla de las dos si tenemos poquitas afirmaciones tantos de sí como no es posible que algunas se estén repitiendo entonces lo mismo ocurre acá escribimos las afirmaciones que consideramos que son falsas o que son falsas mejor y siempre entre comillas simple eso es todo podemos agregar una afirmación acá como por ejemplo el COVID 19 es una simple gripita una simple gripita completamente falso y luego guardamos muy bien hecho esto ya tenemos preparada nuestra prueba editamos también el archivo sino porque este archivo es el que vamos a enviar a nuestros estudiantes para que resuelvan la prueba que vamos a editarlo y en qué consiste su edición simplemente en copiar lo que hicimos acá copiar todos estos cinco script que hayamos modificados lo va a hacer hasta el final y en el sino me voy aquí al final también en este archivo pues se ven que la única modificación que hice fue incluir una afirmación pero bueno igual copiamoslo todo acá le decimos pegar y le decimos guardar finalmente vamos a abrir ese archivo recuerden que el archivo que enviamos a los estudiantes tiene una característica y es que todas las imágenes los formatos y la librería de escartes js se encuentran externamente bueno aquí hay una diferencia es que no abrió la imagen de fondo pero bueno no importa igual puede funcionar entonces aquí dicen la metodología en la mitología judeocristiana la manzana era el fruto del árbol prohibido vamos a comenzar acá y decimos que sí está corriendo el tiempo tenemos un promedio de entre 400 mil y 500 mil perros en la cabeza eso es falso observen que esa afirmación se repitió acá por ello la importancia de tener una buena cantidad para evitar estas repeticiones el arsénico está presente en el café eso es verdadero pero sin embargo vamos a cometer un error y decimos que es falso observen que aquí paró el tiempo en 24 segundos respondimos de pronto un poco ha atropellado lo que significa que estos 30 segundos no son los suficientes el estudiante una vez hecho eso le da a quien enviar escribe su nombre vamos a llamarlo estudiante y luego envía a su profesor muy bien aquí le de enviar aceptar y observen que nos dice que tuvimos un error precisamente el del arsénico del café y nos da la nota vamos a ver en la en el correo aquí nos llegó un correo de estudiante el miremos qué es lo que quieren aquí está realizado por el estudiante tema cultura general la nota respuestas buenas y listo eso es todo recuerden que al final pongo el video ponemos el video de cómo abrir el archivo en dispositivos con sistema operativo a ellos la 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 roberta la la 5 la 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 Gracias por ver el video. La, 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 tita.